Hola a todos. Hoy es 22 de julio 2020, terminando, si Dios quiere, la cuarentena, un cuatrimestre muy especial. Somos la Cátedra de Dirección General y también, bajo el Seminario de Dirección General, se cursa la práctica profesional supervisada, una de las dos que tiene la carrera de Licenciatura en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Como esto lo pueden ver muchas personas, vamos a darle un poco de contexto. Bueno, como ustedes saben, esto es poco habitual. Nosotros, si en algún momento y durante todo el cuatrimestre estamos añorando el Aula 18, este sería un momento clave en el Aula 18, ¿no? Nos emocionaríamos todos. Pero bueno, también nos vamos a acordar de este momento histórico. Lo que vamos a presenciar es un video que va a dejar como resumen algo que para mí es extraordinario. Es una práctica profesional supervisada. En este caso tienen tres actividades los alumnos para la práctica profesional supervisada y en este caso vamos a ver lo que significa el plan de desarrollo personal y profesional. Realmente este es el trabajo práctico que yo hubiese querido hacer como alumno en las carreras que hice. Nunca me lo hicieron hacer. No sé si es el más importante de toda la carrera para ustedes, pero para mí sí lo es. Porque esto es para ustedes. Durante toda la carrera han hecho muchos trabajos. Pero me parece que este es el más relevante. Este es el más relevante. Y además este es el que en realidad ustedes lo comenzaron el trabajo. La mala noticia que tengo es que no lo terminaron. Este trabajo es una sinfonía inconclusa. Este trabajo no termina nunca. Porque el día que termine, pueden seguir viviendo, pero habrán terminado como personas pensantes. Este no lo dejen de hacer nunca. Esta es la vida. Y esa es la filosofía de la cátedra, ¿no? Por eso hablamos de la faz personal y profesional. Por razones obvias vamos a hacer más énfasis en lo personal. Perdón, en lo profesional. Porque no queremos meternos en el entorno familiar y personal. Pero sí, ténganlo como ejercicio constante. Es un trabajo que, como una vez definió una alumna que no me voy a olvidar nunca, Lucía Falzón, en el año pasado. Es un regalo. Es un regalo que me hice y que nos hacemos. Y acá la reflexión es que seguro que ustedes aprendieron en el trabajo. Seguro que consultaron a personas. Pero también aprendieron hoy del trabajo de los otros. Como lo hacen siempre. Pero en este caso el foco eran ustedes. En este caso todos pensaban en ustedes. Cuando escuchaban al otro, lo hacían escuchando al otro, pero pensando en ustedes. Y está bien. Porque uno no quiere ser egoísta. Pero esto no es ser egoísta. Si vos no pensás en vos, nadie va a pensar en vos. Y es muy importante esto. Siempre hay un plano personal, siempre hay un plano familiar y un plano laboral. Y a mí me parece que está en ese orden. Entonces está bueno quererse a uno mismo. O en definitiva queriendo a uno mismo también quiere a la familia. Y también va a proyectar seguramente algo muy bueno para el entorno en el cual se desarrolla. La sociedad, las instituciones donde participa, las organizaciones donde colabora. Entonces, bueno, este trabajo práctico no tiene corrección. Es de ustedes. Es la vida. Solo nosotros nos atrevimos en la cátedra a hacer algunos comentarios para en un ida y vuelta poder aportar algo de nuestras vivencias. Pero lo importante no son nuestras vivencias, sino son las de ustedes. Y además todos tienen una juventud enorme. Y la juventud no pasa por los años, sino por los proyectos. Todos tienen muchos proyectos y nuestros mayores deseos de que puedan cumplir todos sus sueños. Así que bueno, ahora en 15 segundos, cada uno de ustedes nos va a dar un testimonio que va a quedar grabado en todos nosotros. Aparte va a quedar grabado por estos medios tecnológicos y nos va a decir cuáles son las conclusiones, el aprendizaje y las conclusiones de haber desarrollado este trabajo, esta práctica profesional que tiene que ver con hacer la práctica profesional en uno mismo. Desarrollando para cada uno un plan de carrera profesional y personal. Adelante. Bueno, este trabajo me permitió hacer una introspección a mí misma para detectar tanto desfantarizas como debilidades y así aprovechar las oportunidades que tengo y a no temer a lo que sigue después de esta carrera. Esto recién comienza. Bueno, este trabajo me permitió realizar una autocrítica detectando mis debilidades y necesidades de mejora para trabajar sobre ellas con el objetivo de lograr un crecimiento y plasmar de manera clara y precisa mis objetivos personales y profesionales. Bueno, el aprendizaje fue el tomarme el tiempo justamente para poder identificar los aspectos que tengo que trabajar para poder concretar mis objetivos de una manera más estratégica y encaminarlos en base a un plan, habiendo evaluado las alternativas de una forma más analítica. Fue un trabajo que me permitió ver más allá de la rutina del día a día, realizar un autoconocimiento y pensar qué es lo que quiero hacer en el corto, mediano y largo plazo y cómo puedo alcanzarlo. Bueno, este plan fue un disparador que me permitió plasmar todo lo que he realizado a principio de año en una hoja habitual y sobre todo me ayudó a corrigir algunas secciones a futuro. Bueno, este trabajo me permitió realizar un autoconocimiento, una visión personal. Por primera vez plasmé mis objetivos a corto, mediano y largo plazo y pude plantearme mis fortalezas y ahondar más en mis debilidades, que tarea que no fue nada sencilla. La importancia de realizar un autoconocimiento, donde pude detectar tanto mis fortalezas, las cuales debo aprovechar para cumplir mis objetivos y mis debilidades, estableciendo a partir de ellas un plan de acción para poder mejorarlas. Bueno, para mí fue un trabajo muy valioso porque me permitió frenar dos segundos, ver qué es lo que quiero, qué es lo que espero para mi futuro, e ir diseñando todo un camino más allá de saber que la vida me puede deparar nuevas experiencias. Como experiencia me dejó ser autocrítico y también replantearme algunas ideas en cuanto a mi futuro profesional. A mí me pareció un trabajo distinto, muy distinto a lo que veníamos acostumbrados y fundamental, que nos ayuda a recordar que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino. Aprendí a reconocer mis fortalezas que quizás antes no tenían cuenta y a pensar en cómo combatir mis debilidades. Y por sobre todo estoy cada vez más segura de que con voluntad se consigue lo que uno desea. Y como conclusión me dejó que nunca es tarde para proponerse grandes objetivos y poder cumplirlos, siempre perseverando los valores y la visión a largo plazo. La realización de esta PPS me dejó un sentido estratégico de los planes de vida que tenía y a valorar más que nunca lo que es pertenecer a un equipo, incluida nuestra tutora, que fue fundamental y de hecho creo que fue la apropiada para todo lo que fuimos sui generis. Realizar esta etapa de la práctica profesional fue fundamental para analizarme, conocer mis deseos y tomar estos como punto de partida para comenzar a proyectar significativamente mi futuro. Es un trabajo para tenerlo siempre presente, atesorarlo y enriquecerlo con el paso del tiempo. Esta práctica me permitió autoconocerme, poder plasmar mis debilidades y fortalezas, establecer el plan de acción para proyectarme a futuro a fin de lograr mis objetivos tanto personales como profesionales. La realización de esta PPS me permitió poder revisar mi vida, tanto mi pasado, como poder plantear y elaborar mi futuro, mi agenda personal y profesional. Este trabajo la verdad que fue una herramienta para mí, donde el hecho de reconocer mis debilidades de las cuales estoy consciente, pero que tiende a ignorarlas y llevar adelante planes de acción concretos, para erradicarlas, puede agregar mucho valor tanto a mi crecimiento personal como profesional. Para mí este trabajo fue un punto de inflexión en el que pude mirar hacia atrás todo el camino recorrido, para luego ver hacia adelante e ir con más fuerza detrás de mis objetivos, llegando a la conclusión de que el desarrollo profesional solo puede ir de la mano de crecimiento personal. Este trabajo me permitió para autoconocerme, en donde identifiqué mis fortalezas, mis debilidades y pude diseñar mi futuro deseado y cuáles son las herramientas que debo tener en cuenta para alcanzar los objetivos. La experiencia me permitió visualizar un futuro deseado, autodescubrirme, aplicar herramientas y fijar metas para poder alcanzar y cumplir nuestros sueños. Puede determinar cuáles son mis fortalezas y debilidades, permitiéndome identificar cuáles son aquellos aspectos que debo mejorar a futuro. Esta actividad me permitió realizar un autoconocimiento muy profundo, tanto personal como profesional, y mediante esto detectar oportunidades de mejora y trabajar en ellas. Como conclusión, puedo decir que tener un horizonte de planeamiento claro sobre nuestras vías es una gran clave para el éxito. Este trabajo me sirvió para poder fomentar un autoconocimiento, el aprendizaje para poder conocer mis fortalezas, debilidades y habilidades actuales, y contemplar para poder proyectarme a un futuro deseado. Esta actividad me dio la posibilidad de ponerme en un momento futuro y pensar un camino para poder llegar a ello. Muchísimas gracias a todos. Realmente también agradezco, como siempre, al equipo de cátedra, que de alguna forma permite que cada uno y todos puedan desarrollar esto que es algo magnífico, ¿no? Sin lugar a dudas que si pensáramos cuál es la misión de las entidades educativas, y en este caso particular de la universidad, habría muchas definiciones y muchas muy correctas. Pero a mí siempre me pregunto, ¿no? Y obviamente no me es fácil responder, pero siempre pienso que en realidad la esencia es colaborar en que la gente descubra, las personas descubran el talento que ya tienen. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de que ustedes descubran su talento y colaborar mínimamente desde nuestra humilde visión para alentarlos al desarrollo, y este es un trabajo que va en ese sentido, y fundamentalmente que construyan sus sueños, que dependan de ustedes, que ustedes puedan construir sus sueños. Así que a mí este trabajo me parece extraordinario. Este trabajo es el punto de partida, o de alguna manera, si quieren, como vamos a poner el punto de partida profesional, porque ustedes todos ya tienen una vida construida. Pero vamos a tomarlo porque la mayoría de ustedes, la mitad del curso se gradúa, si Dios quiere, el sábado que viene, y la otra mitad seguramente se va a graduar antes del fin de año, o lo hará próximamente, no importa, pero lo van a hacer rápido, no importa aquí el tiempo. Un año es nada, dos años también. Así que todos van a estar graduados a ese momento, así que vamos a tomar como este trabajo, no es la culminación de algo, sino el punto de partida de sus exitosas carreras personales y profesionales. Éxitos con los emprendimientos, y que se cumplan todos sus sueños. Gracias a todos, Lomas, Lomas, Lomas.